Tenemos comunicación con Segundo Sanz, periodista de OK Diario. Segundo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿quién fue el tío abuelo de Pablo Iglesias? Pues el tío abuelo de Pablo Iglesias, Ángel Santa María Torremocha, fue miembro de la motorizada de Intalesio Prieto, o sea, la guardia personal y sanguinaria del líder socialista. Esto no lo dijo ayer Pablo Iglesias en la Almudena, sí lo dijo, sí dijo que era miembro de la motorizada de la Juventud de Socialistas, cuando hizo lo mismo, o sea, repitió lo mismo en la campaña de las generales de 2019, de abril de 2019. Sí, es que fue Segundo cuando viajó a Paterna, justamente porque era cuando se abría la fosa común en la que presumiblemente estaban los restos de su tío abuelo, ¿no? Exactamente. Ah, sí, fue que le acompañó su madre también y fueron aquellas lágrimas que se dieron. Pues lo que dijo en aquel acto lo volvió a repetir este 14 de abril, de hecho dijo, no, no es una historia personal, la otra vez dijo millares de familias. Este 14 de abril ha dicho millones de familias igual que la suya, no sé muy bien si tiene contabilizado el asunto, pero vamos, todo va en la misma dirección, en revanchismo, en el odio, en el rencor, y vamos, su tío abuelo fue miembro de la motorizada. Vamos, la motorizada, que todo el mundo sabe que era esa unidad, esa guardia criminal de Indalecio Prieto, de la que formaba parte Luis Cuenca, que fue el que asesinó a Calvo Sotelo, nada menos. Justo eso te iba a comentar, Javier, de hecho el tío abuelo de Iglesias estaba acompañando a Indalecio Prieto a un mítin el 1 de mayo del 36 y en julio, unos meses después, pues se producía el asesinato del líder monárquico Calvo Sotelo y se atribuía a Luis Cuenca, como dices, y al miembro de la motorizada. Pero segundo, Pablo Iglesias tiene otro abuelo del que no habla tanto, Manuel Iglesias Ramírez. ¿Quién es este otro abuelo? Sí, este es su abuelo por parte del padre, el otro era de madre, el tío abuelo de madre, este es por parte de padre, y este fue miembro de tribunales militares durante la guerra civil, y luego, casualmente, cuando ya fue detenido, o incluso condenado a pena de muerte por rebelión militar, pues ya se cambió rápidamente de bando, y llegó a mandar una carta de clemencia a Franco, donde lo pone por las nubes, lo ha publicado esa carta a Federico Jiménez Los Santos en su libro, La Vuelta del Comunismo, y vamos, ahí se les hacen elogios hacia Franco, le dice el glorioso, le dice que quiere unirse a su obra eterna, bueno, bueno, o sea, no tiene desperdicio la carta. Y finalmente, pues finalmente, se le conmuta la pena de muerte, y se incrusta en la administración franquista durante los siguientes años. O sea, que su abuelo se cambió de bando, como Pablo Iglesias se cambió de barrio, rápidamente y sin dar explicaciones. ¿Qué te parece, segundo, que Pablo Iglesias vaya al cementerio de la Almudena a utilizar la figura de su tío abuelo, al que no conoció, justamente para hacer política en estos momentos de campaña? Pues justo lo que te comentaba, no pisó ni una residencia, o sea, no pisó ningún hospital durante la pandemia, y ahora lo vemos en la Almudena el 14 de abril, volviendo a repetir lo mismo que dijo en 2019, que se ve que además no le fue muy bien, porque Podemos en aquellas elecciones se dejó 29 escaños y 1,4 millones de votos. Ahora lo vuelve a autorizar, justo el mismo día, ya también para ensalzar la Segunda República, justo mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía que era una de las mejores épocas de la historia, que nos une un vínculo luminoso, pues el vínculo luminoso es el que vemos de la motorizada, de Inglésio Preto, por ejemplo en el 34, sacándose una pistola en el Congreso, si eso es el vínculo luminoso que tenemos con esa época de la historia de España, pues vamos, deja mucho que desear. Pues si ese es el vínculo luminoso, efectivamente iluminados estamos. Segundo Sánchez, periodista de Ocadio Diario, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un saludo. No, Ricardo.